Se suma a estas denuncias de retención de papeles, de irregularidades, de quita de mercadería que venimos nosotros ya reflejando durante todo el año pasado, ¿no? A este sí le damos mercadería y al otro no porque no puso el cartelito. Estamos en comunicación con Noemí, ella es del barrio Río Luján y viene trabajando en varios comedores, particularmente en un comedor que es Corazón Abierto, pero también colabora con otros de la zona. Buen día, Noemí. Hola, buen día. Contanos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, les paso a contar. Yo desde el día que empezó la pandemia, el año pasado, me di cuenta que en mi barrio había un sector que no tenía ayuda ni tampoco tenía un comedor. Como algunos saben, yo ayudo a los comedores y bueno, justo en esa punta del barrio no hay comedor y bueno, el barrio fue creciendo, creciendo hasta que llegó hasta el río. Bueno, entonces ahí fue que puse un comedor con la ayuda de los vecinos, de toda la gente que me ayuda de Facebook, bueno, mi familia, amigos, de todos, todo, un poquito cada uno y pudimos poner un comedor. Al tiempo, como a los dos meses de pandemia, se nos aparece un funcionario y nosotros tratamos de hacer los papeles y nos dijeron que no, que si queríamos hacerlo teníamos que trabajar en conjunto, pero fue como de malos modos. A las dos semanas prácticamente, que no llegamos ni siquiera a volver a charlar o segunda charla, nada, nos ponen un comedor con un cartelito hermoso, como muchos los conocen, el cartelito azul, y bueno, cocinaron dos o tres veces para la foto y no cocinaron nada. Bueno, a todo esto nosotros seguíamos, seguíamos cocinando, volvimos a pedir ayuda al municipio, nos negaron porque no tenemos los papeles, porque tampoco nos dejaron hacer, porque ellos pusieron un comedor más adelante, un comedor que no está funcionando, que no da de comer a la gente, más que nada para una foto. Es más, hace poco entregaron unas ollas, que salió por Facebook, ollas, alimentos, de todo, y el comedor de nosotras, que sí da de comer, no nos entregaron nada. Y esto, sí, y esto estoy tratando de entender, esto es debido a que ustedes dijeron no queremos trabajar en forma conjunta. Claro, porque en ese momento nos ofrecían nada, o sea, nosotros teníamos que buscar la carne, y estábamos en plena pandemia, ¿entendés? La señora donde yo puse el comedor, sin trabajo, yo sin trabajo, todos sin trabajo, nosotros necesitábamos ayuda de verdad. O sea, conseguimos, ya que son del municipio, conseguimos una olla, un cucharón, teníamos ollas de los vecinos y cucharones que nos fabricaban los mismos vecinos con platanisma. O sea, ellos no nos brindaban nada, nos venían en una burla, eran dos bolsas de mercadeo cuando le dábamos de comer a 120 familias, ¿entendés? O sea, encima era una miseria lo que nos querían ofrecer. Nosotros por eso queríamos hacer los papeles para que nos den el alimento que nos corresponde. Claro, registrarse bien todo para que no se les pueda negar a ustedes la mercadería que recibían otros. Claro, como en todos los comedores que dan por mes, que dan los packs de fideos, a nosotros nos costaba un montón conseguir 15 paquetes de fideos cada fin de semana, porque empezamos los fines de semana. Que hasta ahora seguimos así porque no se puede cocinar todos los días. Pero hacemos el fin de semana y al mediodía un arroz con leche, ¿entendés? A lo que voy, que este comedor más adelante, como otros comedores, algunos reciben la mercadería y no dan de comer. A otros, ni siquiera no le dan nada, como a mí y al comedor ahora, el comedor todo por los chicos tampoco. Hace cuatro meses que no recibe alimentos del municipio, y es un comedor registrado. ¿Y por qué no recibe? Eso es lo que no sé. Más adelante de ese comedor, yo en el barrio me lo recorro todo, hay dos comedores más que tampoco dan de comer y sí reciben la mercadería. ¿Entendés? A lo que voy, no sé qué es lo que pasa. Para mí ellos reparten la mercadería y también se ve que se llevan la mercadería para otros lados. Así que no entiendo lo que está pasando acá en el barrio, para qué es lo que usan. Entonces, pasando en limpio, ¿vos no pudiste hacer los papeles de tu comedor? No. Y cuando dijiste malos modos, ¿a qué te referís? En malos modos, porque su manera de hablar ya es como... ¿De quién? Y de los funcionarios, de que ellos te aparecen y que después no aparecen más. O sea, de ellos, de sus punteros, de la gente que manda a chaval, es así. Esa gente de mierda que viene y te ofrece canchereándote, queriéndote dar una limosna, que se cree que porque la gente es pobre, es, no sé, es ignorante, ¿entendés? ¿Qué quieren ofrecer limosna cuando vos estás viendo todo lo que están haciendo? O sea, ellos tienen las herramientas. ¿Por qué al comedor que no se deja poner cartel no le dan una olla, no le dan más mercadería? No ayudan. Y esto no cambió, porque el año pasado, recuerdo que pasaba exactamente lo mismo y las denuncias que nosotros recibimos, no cambió. Bueno, nosotros del comedor con la zona abierta, desde el año pasado que lo venimos haciendo remándolas solas, porque ellos siempre, siempre poniendo obstáculos. Imagínate que llegaron a poner un comedor adelante, una cuadra más. Solamente para que venga Chávez y se saque una foto. Porque es así. Todo el barrio lo sabe, muchos se callan la boca, todos tienen miedo, porque, claro, con esto que ofrecen plan, 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 después tienen miedo. No, Mimi, si te pongo un me gusta, te comparto, me van a sacar el plan. Yo sé que tenés razón. O sea, pero... Ah, si te ponen a vos un me gusta, comparten en tus redes. Claro, porque, claro, los mismos punteros miran todos y ellos ya saben que no pueden poner porque ya están fichados. Después ellos no le van a dar mercadería, entonces, no lo van a ayudar. ¿Cuántas personas, de cuántas familias, cuántas personas estamos hablando que están necesitando de la mercadería ahí en Río Luján? 120 en el sector que yo puse en el comedor. Más atrás hay más personas, porque el barrio creció hasta el río, una vez ya lo había comentado. La gente está muy mal, pero muy mal. Las calles son desastres, no tienen luz. Se han prendido fuego las casas por el tema de la luz. Hice una planilla también para que algunos vecinos firmen para ver si de no les puede poner el medidor prepago, porque se prende fuego todo. Las casillas se prenden fuego, los chicos no tienen abrigo, están descalzos. Hay gente que no tiene ni siquiera documentación. Está todo mal. Está todo mal, Noemí. Muchas gracias. Estamos hablando del barrio Río Luján. Para alguno que no conozca, es la entrada al camino a Manzanares, sobre la izquierda, ahí está el barrio Río Luján. Ah, quería comentar algo. Sí. Bueno, nosotros hace poco hicimos una red solidaria para conseguir la Cande, que es la chiquita del comedor que usa balbas. Y bueno, nada, gracias a todo lo que compartieron nuestras publicaciones, le pudimos comprar una bicicleta junto con Jorge Suárez para Cande y Valen. Así que bueno, nada, también quiero agradecer a todos los que nos ayudaron. Y se animaron a compartir, ¿no? Se animaron a compartir y ser solidarios. Mucha gente compartió. Claro que sí. Compartió muchísima gente y le pudimos comprar la bici a Cande. Buenísimo, entonces. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Vale, gracias a ustedes. Noemí, barrio Río Luján, en este caso el comedor Corazón Abierto, y otros comedores, que estaba ella también contando, lo que están padeciendo bajo las órdenes, al no acatar órdenes y al no sacarse la foto y al no colgar el carterito, no están recibiendo mercadería. Más de 300 familias en situación muy vulnerable no están recibiendo el alimento, aunque sea de un comedor, porque el municipio decidió que no. Esto es lo que nos cuenta Noemí. 11.51 en esta mañana, 9 grados 2 la temperatura. ¿Les parece? Vamos a la música, ¿sí? Hacemos la pausa y volvemos. ¿Ya hicimos pausa? No, no le hicimos. Vamos a la música, hacemos la pausa y regresamos.